bien amigos de detrás del área ya estamos de de regreso y me da mucho gusto saludar en este momento a José Antonio el Tato Noriega José Antonio ¿Cómo estás? Muy buenas noches Tato. Muy buenas noches estoy bien más allá de mi ronquera y a sus órdenes. Muy pues muy amable por atendernos Tato pues mira principalmente quisiéramos saber tu opinión de bueno hoy por la bueno este viernes por la mañana el presidente de la liga MX ya dio el anuncio oficial de algo que bueno ya tenía varias semanas platicándose en el cual pues por la modificación que hay en los calendarios de la parte de la Conmebol en cuanto a lo que es la Copa Libertadores los equipos mexicanos o bueno la liga decide que durante un año que eso es lo que dicen ellos durante un año no van a participar en lo que es la Copa Libertadores ¿Tú qué piensas Tato? Bueno mira primero que nada diría que me da gusto que la liga mexicana que el fútbol mexicano se dé su lugar ¿No? Y que tenga la capacidad de decirle que no algo tan importante tan de tanta fuerza y trascendencia como una Copa Libertadores. Segundo bueno esto no quiere decir que no deje de ser una oportunidad que momentáneamente se pierde de competir a un diferente nivel no diría más alto porque creo que está al nivel de fútbol mexicano y que ayuda para el desarrollo de los clubes y de los jugadores en específico pero no creo que le hagan daño al fútbol mexicano ¿Eh? Si tú analizas de todos los jugadores que hemos en algún momento jugado con Copa Libertadores pues no ha sido el detonante para que alguno de ellos se vaya a Europa los que han ido a Europa han sido por su desempeño en la propia liga mexicana más que nada así es que no le veo tanto perjuicio e insisto yo resaltaría la fortaleza económica y la fortaleza digamos moral del fútbol mexicano de dejarse a respetar ¿No? Sí porque fíjate que en ese sentido tiene razón la mayor parte por no decir que todos los jugadores mexicanos que hay en lo que es las ligas europeas es por el desempeño ya sea en la liga mexicana o por su desempeño en lo que es la selección nacional no tanto por lo que por cómo se han desempeñado con sus equipos en la Copa Libertadores y en mi opinión digo hablando del de los que pierden porque aquí por este lado todo mundo pierde pero yo creo que pierde además la Conmebol porque simplemente la Conmebol accedió a tener un evento combinado con con CACAF como es la Copa América Centenario donde te aseguro que Conmebol recibió un ingreso que jamás en su vida había recibido en en la en los tiempos de la Copa América y que ahora que pueden continuar con ese tipo de ingresos simplemente muchos patrocinios se le van a ir ahí a la Conmebol totalmente de acuerdo eh a eso me refería cuando hablaba de la fortaleza del fútbol mexicano que esa fortaleza tiene que ver con lo económico también no solamente lo económico pero si es una parte importante y que redunda en esto que tú comentas de los patrocinios así es que estoy seguro que la Conmebol también estará analizando el cómo hacerle después de este año que tú comentas que congelan digamos las negociaciones para retomar esa posibilidad de que México y no solo México eh yo soy de los que pienso que se debería unificar el continente americano en una sola competencia para hacerlo más comercial y deportivamente atractivo. Sí porque esto incluso lo vimos ahora en lo que fue la Copa América Centenario yo de hecho tuve oportunidad de ir a un partido en en Houston el que fue el de Argentina contra Estados Unidos y tú ves el arrastre que tuvo el éxito que tuvo esto entonces si tal vez las dos confederaciones trataran de hacerlo de manera compartida de manera unificada no solo que sean los equipos mexicanos ya alguna vez creo yo que hubo equipos de Estados Unidos también jugando libertadores pero que puedan también participar los equipos que forman parte de las dos confederaciones mediante algún esquema de eliminación o algo por el estilo para que puedan tener ese atractivo de poder participar todo lo que es el continente americano digo con el único problema que las distancias son larguísimas no es lo mismo en la Europa la 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 Copa Europea que como si juega como es aquí el continente americano que es mucha la distancia que hay que recorrer de acuerdo de acuerdo no es sencillo y y es por eso que hay una división en el continente el único continente que tiene esta división en dos confederaciones por por esto que tú comentas ¿No? Pero si se quiere se puede creo yo y si se hace de manera organizada y echándole ganas digamos podría llevarse a cabo eh a mí se me ocurre hacerlo por ejemplo y esto trascendería a a a nivel selección eh no solamente a nivel clubes a mí me gustaría que las eliminatorias mundialistas fueran unificadas en América y no quiere decir que tengan que jugar todos contra todos a mí el esquema de con cacá por ejemplo me gusta mucho en donde los equipos menos ranqueados o ranqueados de manera más baja se enfrentan entre sí y se van eliminando para enfrentarse a los de mejor ranking ¿No? Entonces creo que se puede y creo que este es un parte agua para analizar mejor las cosas y esperemos que sea para bien. Así es Tato por otro lado bueno cambiando un poco de tema y hablando precisamente de de boletos eh ya en este caso en la liga MX pues ya se están decidiendo los últimos boletos eh para lo que es la la fase de liguilla eh aquí bueno pues obviamente tú sabes que en Monterrey pues interesa mucho lo que pasa con el Monterrey y que bueno pues está ahí eh pues entre que sí entre que no tú ¿Qué piensas? Hablando específicamente del caso de Monterrey que bueno es una de las nóminas